¡Hola a todos! Soy Skade y bueno, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Grados 9, grados 10, por aquí he visto muchos grados 10. Mira, grados 10. Y bueno, ¿y por qué no se agrede nadie? Bueno, estoy en Gultar, Gultarminator, con un PG que nunca adivinaréis. Todos sabréis cuál es el PG que estoy usando. Y bueno, estos días os traeré más de un vídeo seguramente, porque estaré aquí bastante rato grabando las peleas épicas que haya aquí. Porque veis, otro grados 10. Y bueno, sí, mucha gente, mucha gente, mucha gente y muchos pros, muchos pros, muchos pros. Bueno, ayer vi una pelea muy épica que ya dije, madre mía, que fue un grupo de tinieblas que eran Sifame, Nuber, Ratatata y Coxys. Son, son, bueno, la mayoría sabréis quiénes son, así que no explico. Bueno, eran muy pros, muy pros, muy pros. Y ganaron contra 4 franceses también muy pros. Pero, o sea, paliza, ¿eh? Team Armani, o sea, a tope. Y bueno, os grabaré cosas, ven, veis aquí Dofuxia, es un, es un, es un youtuber francés bastante conocido. Vamos a ver dónde ha ido, la sala B, a ver si hay alguna pelea de esas guapas. Y bueno, os traeré peleas muy chulas, muy chulas y muy divertidas. Aquí vemos que están, es que ves, hacen 4 contra 4, unos contra unos en la sala principal. Los mapas son muy chulos, me encantan estos mapas. Creo que esto es de Mythfrid, si no me equivoco. Voy a ver si, si puedo poner el modo táctico. No, esto no es Mythfrid, ¿no? Que va, que va. No, bueno, pues, bueno, son mapas muy chulos y unos PvP muy épicos, así que bueno. Ahora paro de grabar y vuelvo a grabar así cosas en velocidad rápida porque la mayoría son largas y muy guapas. Así que bueno, espero que os gusten y pues, hombre, más activa de Adalcamal, que ya tenga un vídeo diario. Pero bueno, más vídeos y cuando ya se acabe el Gull Terminator, pues ya volverá a la normalidad. Aquí no me exijáis más que yo me, a mí me cuesta subir un vídeo diario. Así que bueno, es que veis, Nefenea, la mejor team de, 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 bueno, servidores hispánicos, Nefenea. Bueno, espero que os guste. Nos vemos en la próxima, bueno, no, no digo esto porque ahora sigo comentando. Hasta ahora. Bueno, como acabo de decir, vamos ya a darle a las peleas. Y bueno, esta pelea es una que me ha gustado muchísimo. He grabado unas cuantas, pero estas dos que subiré son las que más me han gustado. Bueno, estas dos razas son Sadida 200, claro, para engultarte transformas en 200. Bueno, Sadida versus Panda. Sadida creo que era mono elemental a fuerza. Y ahí veis que con Baritampón, ese golpe era bueno, ese golpe era muy bueno. Porque tenía 50%. Y bueno, encima el Sadida sería de suerte. O sea, hay de, de Sabi, por eso baja bien PM, pero bueno. Un buen Sadida era. Contra esta panda que me ha encantado como ha jugado. O sea, ha jugado siempre a que no le pegue con la Panda Wasta jugando con, con placarle. Es como se tienen que jugar a los Sadidas, placándole. Y como este Sadida era mono elemental y no tenía, como no tenía suerte, pues no podía hacerle ese hechizo que mata las invocaciones muy fácilmente. Y ahí veis, tercer turno. Y le ha hecho esto de la Panda Wasta. Y ahí ya había perdido bastante el Sadida porque la Panda se movía muy bien. O sea, se ha movido ahí para que no se vaya para el sitio bueno. Está muy cerca de la pared todo el rato ahora, el Sadida. Y ahora ella pues le va a meter contra la Panda Wasta todo el rato. Pues para que no se le vaya el Sadida. Así que bueno, esta pelea ya la tenía bastante ganada el Panda. Aunque el Sadida vemos que es que pegaba mucho, la verdad. Y jugaba ahí poniendo... Los dos jugaban bien, claro, están en World Terminator, a mí no me jodas. Y bueno, la segunda pelea... Perdón por el golpe. Bueno, la segunda pelea la comentaré así como... A ver si os gusta más. A lo comentarista de, yo que sé, de Dofus. Nunca he visto un comentarista. Pero bueno, esta pelea me ha gustado mucho por la Panda. La Panda ha jugado muy bien. Y bueno, ahí veis que le va a matar. Y dice GG. Y el Sadida es tonto. Y quita espectador. Pero no pasa nada. Ya vemos que le iba a reventar. Bueno, pasamos a una pelea que son dos sacros. Dos sacros. Grado 10. Son Eddie. Y Eddie que es un sacro grito de Nomikop. Y Derpinox. Un francés. Es francés. Es cheto. O sea, ya está. Y bueno. Una pelea bastante larga. Que las dos juegan muy bien. Y bueno. Ahí veis que Eddie está pensando en qué castigos ponerse. Y decide ponerse también el Osado. Y bueno. Será una buena elección el Osado. Porque ese sacro no se le había puesto Resist ni a suerte ni a Inte. O sea, si tenía las 20%. Pero a las otras tenía 50% y 30%. Y por eso se puso... Es que no sé por qué pegaba con Disolución. Cuando podía pegar más con Absorción. Ya que tenía un poquito menos de Resist. Y Absorción tienes Valor de Tinta. Tendrás más Inte, ¿no? Bueno. Si él es el grado 10, él sabrá. Pero bueno. Ahí vemos que pega... El sacro enemigo tenía... Bueno, el sacro... El sacro azul. El del equipo de azul. Tenía espada Pubo Pubo. Que es una espada muy, muy buena. La verdad. Muchos llevan esta espada porque... Pega unos golpes muy tremendos. Y bueno. Vemos que pegaba bastante con... El hechizo Boomerang Pérfido. Que he visto bastantes que lo tienen. Y es muy bueno porque... Si eres multielemental vas a pegar mucho. Y el sacro enemigo... O sea, el sacro azul. Iba pegando muy... Muy bien con los hechizos de lejos. Y bueno. Eddie se esconde para una esquina. Y él viene a pegarle con todo. Ahí vemos que pega dos asaltos y dos pies del sacro grito. Y Eddie... Bueno. Iba pegando disoluciones y... Absoluciones para ir curándose. Y ahí veis. No paraba de pegar. Boomerang Pérfido. Boomerang Pérfido. Martillo de Moon. Lo mismo todo el rato. Y bueno. Eddie acercándole con disolución que iba bien. Bueno. Aquí Derpinox dice... Vale. Voy a pegarte castigo. Y se va corriendo. Así no le podía pegar. Y bueno. Eddie decide... En vez de ir corriendo por él. Se pone otra zona. Y empieza a curarse con disolución. Y... No sé qué les pasa a todos los que están en Gulltar. Que... No sé si no... No ven el botón de pasar turno. Que siempre se están un montón de rato ahí esperando. Porque... Muchas veces sí que lo he visto. Más en las peleas de 4 contra 4. Se quedan ahí. No tienen nada más que hacer. 0 PA y 0 PM. Pues bueno. Dejo que pase el turno. Y no le dan a pasar turno. Una pelea que duró 11 minutos. Que vi ayer. Eh... Ay... 11 minutos. Perdón. Que duró 40 minutos. Estuvieron 11 turnos. No... No... No me gusta eso, tío. Agiliza un poco la pelea, tío. Pero bueno. Esta pelea es bastante larga, la verdad. Los dos jugaron muy bien, yo creo. Y bueno. Ahí veis que... Eh... Derpinox se le pegaba todo el rato con hechizos de lejos. Y ahí vemos que Eddy no paraba de curarse con las invocaciones que invocaba él y Derpinox. Bueno. Me cuesta un poco comentar esto. Porque claro. Como los dos son sacros. Como los dos son sacros. No voy a decir el sacro o el Yopu. Y bueno. Por eso digo el azul o el rojo. Así que bueno. Espero que os estén gustando. Estos... Estos... PVPs. Porque es que... Esto es PVP. Player versus player. Mucha gente piensa que el PVP es agresión. No. PVP es player versus player. En inglés, jugador contra jugador. Y... Esto es un jugador contra jugador. Es desafío. Sí. O sea, no se juega en nada. Pero es que tampoco se puede agredir en Gultar. Y son peleas que yo creo que son muy buenas de ver. Porque ves ahí la gente pro. Porque estos son los pros. Como juega. Y bueno. Aquí... Eddy. Decide ir a furias. A mí el hechizo de furia no me gusta mucho. Porque... Vale que sí. Que te da daños. Pero ahí veis que... Ese 11 de más. Ese 11 daños neutral que salía con... Aparte del paréntesis. Veis ese 8, ese 5. Eso es de las furias. Y a veces los hechizos fuertes. O de multielementales. Sí que ayuda mucho que pegue... O sea, esos daños neutrales. Pero bueno. Si a él le gusta. Ya está. Aquí gana Galpariotic. El del Pinox. Espero que os haya gustado. Like y favoritos. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Mi nombre es... Spagueti. ¡Suscríbete!